una llavecita 12 aflojar esta, la podes aflojar bastante así, ves que el de adentro no gira, después que la dejamos así tenemos que aflojar el tornillo, ahí va lo aflojamos, en el momento que lo aflojamos estamos liberando un pistón que tiene un resorte aquí y un pistón, al aflojar esto el pistón hace chac, acá correría la cadenilla, la empuja hacia adentro tensándola, ahora lo que tenemos que hacer es apretarla, apretar este, siempre apretar bien ese, no a romper pero bien, y después que este está bien apretado, recién ahora vamos a enroscar del todo la tuerquita y le damos el otro aprete, también bien apretadito pero sin romper, perfecto, ahí nos quedó impecable la cadenilla, y